Bienvenidos, este es el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores. Hoy es viernes 30 de julio de 2021. La Feria del Libro de Miraflores, Comparte la Tradición, continúa hasta el 4 de agosto entre 10 de la mañana y 9 de la noche. Podrán adquirir publicaciones en los 35 puestos instalados en el Parque Kennedy. Mañana sábado y el domingo 1 de agosto a las 4 de la tarde se presentará Cuentacuentos para niños en el Amfiteatro Chabuca Granda, con todos los protocolos de bioseguridad. Y el programa Colombia Bicentenaria comprende la participación de destacados literatos y gestores culturales de dicho país. Miraflores promueve la cultura. Y este domingo a las 9 de la mañana arranca Renuévate con Miraflores a través del Facebook Live Deportes Miraflores. Podrán ejercitarse y mejorar su condición física con rutinas a cargo de experimentados instructores. Miraflores promueve el deporte y la recreación. El mercado itinerante Miraflores estará mañana sábado en el Óvalo Boloñesi, Parque Miguel Grau, Plaza Vasco Núñez de Balboa, Cuadra 2 de la calle Mártir Olalla y la Bioferia en el Santuario Patriótico Reducto Número 2. El domingo en el Parque Francisco de Cela. Productores de todo el país ofrecerán lo mejor de su cosecha a través de este servicio municipal entre 8 de la mañana y 2 de la tarde. Este fue el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores de hoy viernes 30 de julio de 2021. Que tengan un reparador fin de semana.